El comercio de Montiel, Hernández, estudiante municipal. Sí, coméntenos, ¿qué fue lo que sucedió, señor? Sucede que yo entregué mi documentación en forma, en forma y con las personas que yo confié. Hasta ahí yo sé. Todas mis documentaciones, todo a margen de la ley, con la ley orgánica municipal, se entregó perfectamente bien. ¿Qué es lo que le imputan? A mí aún me molesta porque a través de tantos años que pasó, yo no me alejé del pueblo. Porque yo sé que no tengo un delito federal, ni municipal, ni estatal. A mí sí me incomoda porque otra vez pasaron tres años, perdón, diez años que están transcurriendo. Y estoy teniendo ciudades. Si yo hubiera cometido ese delito, yo me alejaría yo de mi pueblo, al instante. ¿Usted nunca se fue? Nunca me fui, de lo contrario. Oiga, señor, ¿esto es a través de, o considera que fue a través de la obra pública? ¿El faltante? Se considera eso, pero es administración, este, administrativa. No es dinero en efectivo que se extravió. Es documentación que no se pudo comprobar. ¿Como qué? No recuerdo cuáles son los documentos. ¿No le dijeron por qué lo estaban deteniendo? Bueno, sí me dijeron ahorita. ¿Qué le dijeron? Pero que son documentos que faltan para comprobar. O sea, no están requisitados bien, perfectamente bien que no están requisitados. Que faltó un sello, que faltó una firma. Y por eso también me detuvieron el día de ayer. El día de ayer fue detenido. ¿Qué es lo que sigue de su parte? ¿De mi parte? Sí. Esperar acá a mis abogados. Todas mis participaciones. ¿Ya están bien informados? Sí. ¿Sí? ¿Y eso después de 10 años, por qué hasta apenas? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué hasta apenas hoy? No puedo ocupar a diferentes partidos. ¿Por qué hasta hoy nada más? Yo me pregunto nada más por qué hasta hoy. ¿Por qué no me llegó ninguna notificación? Esa es mi respuesta. ¿Por qué no me llegó ninguna notificación? Señor, algún mensaje más, algún comentario que usted quiera enviar a la autoridad correspondiente. Sería que si el licenciado, nuestro gobernador ahorita que es Moreno Valle, que tome cartas en el asunto, transcurrieron 10 años, 10 años que yo estuve en el pueblo, no me alejé. Eso que lo tome en cuenta, yo estuve 10 años participando en el pueblo y trabajando para la ciudadanía. Yo nunca me volví rico del municipio. Ni tengo bienes grandes, ¿no? Tengo una pobre casa y un turito de que anda. No me volví rico yo. Nada más eso le digo. ¿Considera, señor, que esto fue parte del desconocimiento de la administración pública, lo que le está sucediendo? Ahí se lo dejo de tarea a los administradores estatal y municipal. Agradecemos la atención, señor.